Con la finalidad de apoyar a las familias que viven en el fraccionamiento Natura, el grupo Rubá realizó su primera feria de la salud. Ofrecieron diversos servicios preventivos para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Consiste en que estemos acercando a través de la organización ProSalud la medicina preventiva a la comunidad de desarrollo Natura. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, se están haciendo consultas en donde las madres de familia pueden estarse haciendo exámenes como Papanicolao, le revisan la presión, glucosa. Igualmente hay un paquete muy interesante para los padres de familia y los niños. Y pues bueno, dentro de otras muchas actividades que estamos haciendo de la organización vecinal, pues el día de hoy sumamos un evento en pro de la salud, en pro de la medicina preventiva. Grupo Rubá se ha caracterizado porque este fraccionamiento cuenta con todas las comodidades y sobre todo ofrecer los servicios que sus residentes requieren, obteniendo así un mejor nivel de vida y al alcance de su fraccionamiento. Estamos muy muy comprometidos, más allá de un desarrollo bien diseñado como lo es Natura, en cuanto a su diseño urbano, en cuanto a los parques, etcétera. También trabajamos fuertemente en tener los equipamientos necesarios, como las escuelas, el comercio, también la ruta de transporte. Estamos dando un paso más adelante preocupados por lo que viene siendo la organización vecinal, porque los vecinos puedan apropiarse de los desarrollos, que los desarrollos conserven su pluralidad, permanezca el orden. Y pues bueno, eso es lo que nuestra contribución a nuestros clientes y a la ciudad de Tijuana. Entre las características que el fraccionamiento del Grupo Rubá ofrece y que se diferencia con los demás es su sustentabilidad. Un claro ejemplo es un huerto que fue instalado para que las familias obtengan productos, buscar la unidad vecinal y el buen cuidado de sus viviendas, para que la plusvalía no disminuya. Un huerto, un concepto de huerto comunitario, que ya tiene una experiencia a nivel mundial, que de alguna manera lo que se trata de hacer es un enlace entre las familias, que busquen una amistad para que operen ese huerto, lo mantengan, y que aparte de servir como un enlace familiar, pues le permitan de alguna manera una sustentabilidad y un ingreso adicional. A la primera Feria de la Salud asistieron familias que agradecieron al Grupo Rubá por los servicios que ofrece. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Salvador Corbera, en síntesis.